Hola, ¿qué tal amigos de Tu Mundo Hoy? Estas son las informaciones más importantes hasta el momento. Texas ha comenzado a enviar migrantes en avión hacia Chicago. Estadounidenses liberados por Venezuela arribaron a Texas. Líder norcoreano advierte de ataque nuclear si es provocado. Justicia europea, FIFA y UEFA violan la ley con veto a la Superliga. Ritual para recibir al espíritu de la Navidad. Hola, ¿qué tal amigos de Tu Mundo Hoy? Mi nombre es Cristel Escobar y de inmediato comenzamos con las informaciones. Texas envió un avión con más de 120 migrantes a bordo desde la frontera sur de Estados Unidos hacia Chicago. Lo que representa una escalada del gobernador, el republicano Greg Abbott, en su operación de traslados en autobús que le ha dado viajes gratuitos a más de 80.000 migrantes hacia ciudades con gobiernos demócratas en distintos puntos del país desde el año pasado. El primer vuelo que según la oficina de Abbott salió del paso y llegó el martes, se llevó a cabo una semana después de que el ayuntamiento de Chicago tomó medidas contra los traslados de migrantes en autobuses, los cuales han sido objeto de fuertes críticas por parte del alcalde Brandon Johnson. El vuelo despegó un día después de que Abbott promulgó una ley que permite a la policía detener a los migrantes que crucen ilegalmente la frontera, intensificando una serie de agresivas medidas implementadas por el Estado en protesta a las políticas migratorias del presidente Joe Biden. Por otro lado, los 10 estadounidenses liberados por el gobierno venezolano llegaron en horas de la madrugada a Texas este miércoles, luego de concretarse su canje por el empresario Alex Thaab. Entre los norteamericanos liberados se encuentra Joseph Cristela, Eivin Hernández, Gerard Kennemore y Savoy Rye. Dentro del mismo acuerdo, Venezuela accedió además a extraditar a Estados Unidos al contratista militar estadounidense Leonard Francis, conocido como Fats Leonard. Él es el presunto responsable de uno de los mayores escándalos de corrupción en el ejército de Estados Unidos. La Casa Blanca no ha confirmado si entre los estadounidenses excarcelados están los ex boinas verdes Luke Denman y Iran Berry, acusados de intentar derrocar a Maduro en el año 2019. En otras informaciones, el líder norcoreano Kim Jong advirtió que su país no va a titubear en lanzar un ataque nuclear si es provocado con armas nucleares, informó el jueves la prensa estatal. Los comentarios de Kim se dieron tras un encuentro la semana pasada entre Corea del Sur y Estados Unidos en Washington, donde discutieron la disuasión nuclear en caso de un conflicto con el norte. Washington, Seúl y Tokio divulgaron posteriormente un comunicado en el que urgieron al norte dejar de realizar provocaciones y aceptar nuestro llamado a participar en un diálogo sustantivo sin condiciones. En deportes, la Superliga resucitó el jueves luego de que la máxima instancia judicial de la Unión Europea falló que la UEFA y la FIFA quebrantaron el derecho de la competencia en el fútbol al vetar la creación del torneo paralelo. El fallo fue elogiado por el Real Madrid, que junto al Barcelona lidera la batalla por fundar un certamen que competiría contra la Liga de Campeones. Abro comillas. En primer lugar, el fútbol europeo ya no será un monopolio. En segundo lugar, los clubes serán los dueños de su destino. Vemos reconocido el impulsar competiciones. Hoy triunfa la Europa de las libertades, el fútbol y sus aficionados. Hoy se impone el derecho y la libertad, dijo el presidente del Madrid, Florentino Pérez. Bien amigos, y este jueves 21 de diciembre, desde las 10 de la noche hasta las 12 de la madrugada, millones de familias le darán la bienvenida al espíritu de la Navidad, que se trata de un ser espiritual que llega con el solsticio de invierno para brindar prosperidad, alegría, unión, armonía y riquezas a cada hogar. Hay diversos rituales para esta fecha que es considerada una pequeña antesala de Nochebuena y Navidad. Para iniciar el ritual de bienvenida, te sugiero que te des un baño energizante con abundante agua, sales aromáticas y gel de baño. Se recomienda expresar muchísima gratitud durante el baño y luego escribir en un papel 21 peticiones especiales. Algunos de los rituales que también son recomendados para este 21 de diciembre son la limpieza profunda del hogar y una cena familiar en armonía. Además, se sugiere ventilar el espacio a medianoche para liberar las malas energías y darle la bienvenida al lente con inciensos de mandarina y velas naranjas. Mientras, agradecemos por lo alcanzado en el año. Bien amigos, a aprovechar esta oportunidad para agradecer todas las bendiciones que recibimos durante todo el año y que este nuevo año 2024 lo podamos recibir cargados de buena energía y muchísima paz interior. Estas han sido las informaciones más importantes hasta el momento. Mi nombre es Cristel Escobar y nos escuchamos en una próxima emisión. ¡Gracias!